en todas sus presentaciones. ¡Vamos con Samadhi y Adriano! Esta semana nos tocó Samadhi. Un himno cubano de Celia Cruz que se llama Quimara. Me van a ver sacar mis mejores movimientos de cadera. Aparte nos toca una canción de las mejores de Cuba, o sea, una cosa cubana que más. Hay mucho sabor en esto. Mucha tensión. Nadie te ve con tensión en las redes sociales. Nadie me ve con tensión, pero es un disfraz. O sea, yo oculto una lágrima con una cientista. Detrás de cámara yo lo tengo que aguantar todo el día. Imagínense todo el día, así todo el mundo dice ¡Ay, qué pispireto, qué alegre! ¡Ajá! Que si bailamos como hoy, nos vamos para casa. ¡Vamos! Estábamos planeando un desmayo. Para jalar gente, o sea, para que la gente se... Sí, es que muchos compañeros de nosotros lloran. ¡David, no! ¡Ay, por eso! ¿Quieres saber por qué todo lo ha dicho eso? Igual es un objetivo de desmayar. Dar lágrima. Yo creo que nosotros estamos entre las dos salvadas. ¿Esa es la que? Sí, obvio. No tengas miedo. Venimos con esta cámara. Ok, I got it on the hook. ¡Gracias! 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 Está emocionada, la verdad. Brillaron perfecto. Coordinación, todo. Ya no tengo más que decir. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Ahora sí! Fue increíble. Y como dice Mariana, a veces cuando uno se cae en la vida, como que uno saca esa fuerza para salir adelante y para demostrar. Yo no quiero caerme de nuevo y quiero levantarme. Y más fuerte aún. ¡Tomaron riesgos! ¡Fueron más lejos de lo posible! ¡Y de verdad lo hicieron increíble! La fuerza que tenía, la sensualidad, el movimiento de cadera. Adriano, tu coordinación, de verdad, Luis, a mí me daban ganas de verdad de ir y bailar contigo. Lograste algo, algo increíble. Y definitivamente son lo mejor que he visto esta noche. Sí, gracias. Gracias, Cristian. Ada. O sea, Maddy y Adriano nos dejaron impactados. La verdad es que lo dijeron mis compañeros con la fuerza con la que comenzaron el baile. Se vio que se lo disfrutaron. Estaban coordinados, estaban precisos, había mucha fuerza. Esos movimientos de cadera cuando te movías y el traje además se movía de lado a lado, te veías tan regia con esa fuerza en los brazos, todo lindo, todo estaba en el tiempo que tenía que ser en el baile. Así que felicidades. Creo que lo que pasó la semana pasada te dio la fuerza suficiente para entregarte aún más el día de hoy, Samadhi, y demostrar de lo que eres capaz. No solo con el cuerpo, sino con la mente y hasta con la cara. Felicidades. Están contentos esta noche, ¿verdad? Sí, la semana pasada fue un empujón. Yo soy muy sensible, soy 100% sensible. Ya voy a llorar. Pero es de felicidad, es de felicidad porque atrás lo dijimos, lo vamos a lograr esta semana, vamos a dar nuestra mejor versión. Y gracias a Dina, a nuestro coreógrafo, porque sacó ese helado femenino que yo quería como explotar. Me ayudó muchísimo, dijo que iba a estar tomando un helado el domingo con su cobija y que se iba a sentir muy orgullosa de nosotras y todo esto es gracias a ella también. Es gracias a ti, totalmente. Yo quiero decir algo rápido. Después del domingo pasado, teníamos como inseguridad, teníamos miedo, la verdad. Y Samadhi se me ponía como muy nervioso, decía, no, se me ha olvidado, se me ha olvidado, se me ha olvidado otra vez. Y yo quiero decirle que estoy muy orgulloso de ella, que eres hermosa, hermosa, hermosa. Neta. Y que mucha gente se lo puede decir, que te ves guapa, te ves guapa, pero de verdad lo quiero decir de corazón, te ves esta noche guapísima. Hermosa. Hermosa, yo quiero un hermano. Es lo que te iba a decir, yo sí lo tengo y nunca me ha dicho que me vio guapa. Jesús va a saber. Gracias, Samadhi y Adriano. Ahora es el turno de una pareja que...